Ha pasado un día más Y cansado de extrañarte estoy Siento que te estoy perdiendo Pero tal vez sea la desolación Y no tengo ganas De otra cosa más que verte Y le pido a Dios Que me quite el miedo de perderte Te sigo amando en la distancia Corazón, sigo acumulando Solo este amor Tengo ganas de besarte Y tú no estás Oh no, no, no Yeah, yeah, yeah El silencio me acompaña Nuestra foto a mi lado está Pienso en esos momentos Sé que algún día volverás Y eso me consuela El saber que nos amamos Es la larga espera Lo que me hace tanto daño Te sigo amando en la distancia Mi amor Necesito tus caricias Tu calor Un te quiero y un abrazo Por favor Te sigo amando en la distancia Corazón, sigo acumulando Solo este amor Tengo ganas de besarte Y tú no estás La distancia nos ganó La distancia nos ganó La distancia nos ganó Solo por el momento Solo por el momento Amor Solo por el momento Amor La distancia nos ganó La distancia nos ganó